Sí, profesor, y es que otra. Perdón, Diego. No, no, que sí, es que mi pareja de laboratorio creo que está trabajando lo que me dijo ella. Entonces, si lo pude grabar, genial. Ok, bueno, entonces ahora venimos aquí, abrimos la simulación, le damos configurar energía. En configurar energía, donde dice Average Total Energy, es la energía del electrón, ¿verdad? Este solo es para electrones, no se puede ninguna otra partícula porque está calculado para electrones. Después, aquí donde dice V2, aquí vamos a introducir el alto del potencial, ¿verdad? Este alto de aquí, en V2, donde está la línea verde. Y en el V1, en la flecha azul, vamos a introducir el ancho de la barrera en nanómetros. Le damos Apply y luego cerramos. Y luego nos venimos también aquí, a esta de aquí, y marcamos ahí, mostrar los coeficientes, las probabilidades de transmisión. Marcamos esta casilla que dice mostrar las probabilidades de reflexión y transmisión. Y luego le damos Play y entonces aquí mismo nos va a aparecer, digamos, los valores del coeficiente de transmisión. Lo vamos a anotar en esta casilla. Luego vamos a repetir lo mismo para diferentes anchos de la barrera. Y también vamos para cada uno de esos anchos de la barrera, vamos a copiar la función segundo, que es el segundo cuadrito de aquí, que vamos a copiar y pegar y pegamos el segundo cuadrito. Pero especialmente cuando apenas está pasando la barrera, ¿verdad? Porque si ya dejamos que pase el tiempo, pues como que la onda se va atenuando. Entonces, apenas pasa la barrera, le tomamos un pantallazo y copiamos esta función de onda para cada una de las tres longitudes de los tres anchos de la barrera diferentes que vamos a tomar. Y luego lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas, sacar, bueno, aquí hace una pregunta, ¿cómo haría la probabilidad de atravesar la barrera con el ancho de la misma? Calcular el error porcentual, el porcentaje de error, ¿verdad? Porque nosotros hicimos estos cálculos de esta simulación, los hicimos teóricamente en el trabajo previo. Entonces, estos mismos valores son los que vamos a introducir en la simulación y vamos a ver cómo coinciden las respuestas. Y luego vamos a contestar estas preguntas y luego una pregunta de investigación, que es la cuatro. No sé si tienen alguna duda. No, pero de todo, claro. Ok, entonces voy a hacer unos grupos. Y nos metemos así. Es que está acá en el simulador. Lo tengo abierto. Ajá. Pero no le encuentro la opción para cambiar los valores, para la configuración de energía. Dice Energy. Voy a dejar de compartir, permiso. Raquel, ¿me puede usted compartir su pantalla? Es que estoy en los reuniones del celular y tengo el... Ok, ok. ...desde la computadora porque si no se me pega. Bueno, entonces voy a compartirle yo, donde dice configurar energía. Digamos, aquí, digamos, está la simulación. Cuando usted la abre, aquí hay una casilla que dice configure Energy. Y le damos ahí. Me abre diferente, no sé por qué será. Y cuando se abre, se abre así, pero usted tiene que ponerle potencial de barrera, ¿verdad? A veces, tal vez está en el pozo de potencial o está en el potencial escalón, pero tiene que estar en barrier well, así, que es como un cuadrito hacia arriba. Voy a volver a cargarlo porque yo no sé por qué, pero me está cargando completamente otra cosa. Es el mismo link. A ver, voy a ver si yo me meto al link y me sale otra cosa. Voy a parar de compartir. Puede ser que puse el link y me sale otra cosa. Entonces, lo vamos a hacer en parejas. El que no quiera trabajar en parejas se puede quedar en la sesión principal. Y cuando tengan preguntas, se salen del grupo y se vienen a preguntarme aquí. Entonces, a mí sí, sí, sí está funcionando normal en ese link. Es que tiene que aparecer la que se llama, hay varios potenciales. Entonces, tiene que ser el que dice barrier well y que es igual al que está, digamos, en el laboratorio, ¿verdad? Porque puede ser diferente, le aparece diferente y seguramente se escoge un potencial diferente. No, yo ahora sí me abrió bien. Ah, bueno. Finalmente, cuando cargó al principio, cargó mal o algo, no sé. No me recargué la página. Ok. Bueno, entonces, este, si no tienen preguntas, ya saben, si tienen preguntas, se salen del, del, del room y se vienen para acá. Se salen de la sala, se vienen para acá, pregunten y vuelven a entrar a la sala. Ahora, entonces, este, ya abrí los cuartitos, las salas. Ah, profe. Sí. Una pregunta, en el trabajo previo, a la hora de calcular los valores de G y K, ¿las energías se ponen en electrón bolso o en julios? Tienen ponerla en julios. Ese es un error que es muy común. Hay que ponerla en julios, porque si no, no funciona. Ah, ok, ok. Ya, yo lo hice, con eso me salía todo mal. Gracias, Prueba. Con mucho gusto. ¿Profe? ¿Sí? Una pregunta. ¿Ustedes recuerdan que solían poder subir una representación que utilizan en el día de la aula virtual? Para leer las, leer las fórmulas y tener esos datos más amados. Sí, Bea, voy a subirla aquí. Ok. Voy a subirla aquí. Voy a subir al laboratorio. Voy a subirlo. Ah, espérenme. Ahí está. Ahora voy a subir la presentación. Listo. Perfecto, profe, muchas gracias. 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 Profe Venía a preguntarle algo Sí La longitud de Bueno, el L El valor de L, ¿en qué parte se pone? Es que no me acuerdo Es que hay dos opciones Donde dice B1 Y le está la flechita con Que dice width El ancho de la Vea, es que No sé, vea, le voy a proyectar Una imagen Ajá Creo que se los da